que te vaya bonito mis mejores deseos que en la vida recojas lo que siempre esté bueno que te vaya bonito que no te vaya mal y que el tiempo te deje donde tengas que estar quisiste ser universal eclipsando mil sueños que Dios te protege en la celda de tu soledad yo me voy a plantar al campo o a la villa la marea deseo que todo te haga de vicio me voy a ir te quedas me voy a vivir tranquila sin causa pero sin prisa deseo que todo te vaya de vicio no espero visitas así que no vayas que pa ti no estoy yo 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 pa ti no estoy bueno no dal no dal no dal que 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 no dal no 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 dal que tiene competencia esta tan feliz yo dije ay que bonito estoy disfrutando no tengo que pelear Pero bueno, si es necesario Así es la venida ¿Cómo te llamas? Me llamo Carla Kovach Tengo 33 años Soy de la Ciudad de México Soy compositora Y también cantante Estoy muy, muy feliz de estar aquí Y muchas gracias Muchas gracias por darme esta oportunidad Para mí es